En el capítulo anterior Digo, ahorita tuvimos un pequeño percance Pero realmente no podemos llevar más de 100 mililitros o 100 gramos Y está haciendo un calor horrible Me voy a morir Miren Mendigo, cómo se mete Hola, hola ¿Le gusta el agua, verdad? ¿Cómo se llama? Se llama Pancho Pancho Ey, qué onda chavos Estamos en nuestro segundo día Vamos despertando Pues ahorita miren Surgieron varias cosas Que entre mi marido y yo estamos de acuerdo Vamos a ver El día de hoy nos vamos a cambiar de hotel Porque la verdad Como les comenté en el inicio del viaje Este hotel salió Que barato Sobre todo porque venía en paquete Pero la verdad Como dice el dicho ¿Cómo era? Lo barato sale caro No estamos ahorita satisfechos con el hotel Yo no he podido dormir bien La cama está bastante pues rígida Es esta cama de hecho No sé, está rara esta cama El aire acondicionado de allá Miren Yo ahorita de hecho Ando medio raro de la garganta Por lo mismo O sea, miren Ese aire acondicionado Se prende con el switch de allá Y no lo puedes regular En el baño tenemos hormigas rojas Entonces está así como Bueno, el hotel en sí Sí se califica como hotel de tres estrellas Pero como él bien dice También hay otros hoteles tres estrellas Cumplen con lo que están diciendo ¿No? Y este ¿Ya está reservado la trofea? Ya está la reservación Pero obviamente Pues el check-in aquí es a las 3 de la tarde Entonces de aquí hasta esa hora Pues vamos a ver qué hacemos En el día Obviamente ahorita vamos a ir a desayunar Vamos a buscar algo que esté barato Mientras nos dirigíamos al buffet a desayunar Decidimos caminar en la mañana en el malecón Y realmente son unas vistas súper increíbles Además de estar súper tranquilo el lugar Ahorita llevamos rumbo al buffet Que vimos ayer anoche Aquí la mañana está muy padre Ahorita se siente fresquecito Obviamente el clima es húmedo La verdad es una súper recomendación Que se vengan a las mañanas a caminar por aquí No hace tanto calor Pues ya estamos de regreso Ah por cierto Hace rato ya comimos ahí en el hotel La verdad muy recomendable Fueron 89 pesos buffet Y hay de todo un poco Y de regreso Estaba viendo sobre un tour que tomar En este tiempo que vamos a estar de vacaciones Y nos encontramos a unas señoritas Muy bonitas por ahí Van a hacer varias actividades en dos días Básicamente va a ser mañana Mañana es este Y pasado es este En este es un tour a las ánimas Y aparte te llevan a otras Es snorkel ¿Y qué más tiene? Kayak Y viene incluido el desayuno Y hay barra libre La barra libre es únicamente en el barco También viene comida Y bueno este va a estar padre Y el de pasado mañana Es como un tour más como terrestre En este pues te llevan a varias partes De Puerto Vallarta Como para que conozcas De hecho nos van a hacer una limpia Según aquí hay como un chamán o algo así Nos llevan al tour del café Del tequila También pues va a haber artesanías Y pues ya nada Ahorita regresamos aquí al hotel A pues ya recoger De hecho compré una Pasamos a comprar unas bolsas de plástico Que obvio muchos me van a decir No estás mal ¿Cómo fuiste a comprar bolsas? Pero es que No teníamos otro donde meter la ropa sucia Al final del día Nos tuvimos que cambiar de hotel Porque la verdad es que En el otro nada que ver Les hago rápido un tour Por acá Pues está la puerta obviamente Está ahí el espejo Ahí estoy yo Ahí hay una cama Tiene una especie de escritorio Ahí tiene una cafetera Que de hecho me imagino que Que te cobra Creo que este es por cortesía ¿No? Una sillita Para que pues aquí Puedas hacer cosas Igual traete tu laptop Y así Tiene un cortinero Que de hecho con este aparito Miren la vista Miren eso Pues al fondo Se llega a ver un poco La playa Nosotros estábamos Miren hasta acá Por allá Del otro lado De donde está el malecón Lamentablemente Como mi marido No pudo conseguir una habitación Donde hubiera una sola cama Entonces pues Nos tocó separados Una vez ya instalados En nuestra nueva reservación Decidimos ir a caminar Un rato a la playa Y cabe mencionar Que en el hotel Donde nos hospedamos Se encuentra dentro De un centro comercial Llamado La Isla Que realmente está Bastante padre Y que podrán encontrar Cualquier tipo de tienda Departamental Ahí Mientras caminamos Hacia el paradero De los camiones Donde podrán tomar Los camiones Que van hacia el centro De Puerto Vallarta Recuerden que Tienen un precio De 10 pesos Entonces realmente Es bastante económico Y al final Después de cenar Decidimos Contemplar El atardecer Miren mi panorama Está hermoso ¿No? Por lo que se nota Allá Está lloviendo Se dan cuenta Que como que Cae una estela De ahí Ay perdón Esta es mi agua De Jamaica Miren Y de este lado Ya está empezando A llover Y acá también Miren Es bastante curioso Porque obviamente Para alguien Que vive en la ciudad Pues estas partes Como que no lo notan ¿No? Porque obviamente Pues hay edificios Allá No es por alarmar Pero creo que Ya se viene el agua Por acá O sea me refiero A la lluvia Y así disfrutábamos Una gran atardecer En el malecón De Puerto Vallarta Y pues nada Al día siguiente Nos tuvimos que parar Temprano Para ir al tour Que iba hacia las animas Ya con nuestro pasaporte En mano Pues teníamos que esperar En una especie De sala De espera Donde nos iban a llamar A subir a esta embarcación Pero teníamos que pasar Por un centro de seguridad De la Marina De Puerto Vallarta Ya que Básicamente Estos barcos Que te llevan A estos lugares Utilizan el puerto De la Marina Y tienes que pagar Una cuota Y pues nada Estábamos muy contentos De irnos a este tour Amigos Estamos arriba Nos dieron Nuestro salvavidas Miren Y allá atrás Están ya subiendo De este lado Pues está como que La mesa Donde nos van a servir Ahorita el desayuno Según yo Y pues a ver Que sale Pero está Está muy padre aquí De hecho Este es la Marina Y ahí está Este es básicamente El puerto Digo De alguna manera Todos los barcos Tienen que llegar aquí Para poder abordar Y así Ay mira Ahí está el del pirata Está bien padre el barco Es temático Obviamente Una vez más señores Todos juntos decimos Hola Eso es todo Vamos a divertirnos señores Es un día fenomenal Un día soleado No está lloviendo Damas y caballeros Mi nombre es Luis Mi nombre es Luis Voy a ser su guía El día de hoy Y con este gran recibimiento Por parte de la tripulación De Chambala 2 Que iba a ser Nuestros guías Partimos de la Marina Mientras disfrutábamos De un rico desayuno Y de barra libre En bebidas Y mientras nos contaban Historias Sobre Puerto Vallarta Nos dirigíamos A nuestro primer destino Que eran los arcos Donde íbamos a realizar Nuestra primera actividad De snorkel Y todo esto Y mucho más Lo vamos a ver En el próximo video ¡Gracias!